¿Cómo le haces para mantenerte firme en tu fe, en tu convicción, en tus valores, estando en una prisión? No tenía ninguna emoción realmente que me hiciera sentir en depresión, en tristeza, sino que cuando yo escuché la sentencia y me di cuenta que Dios no evitó la consecuencia que involucrar a prisión, que era como mi fe, ¿no? Ya como que me suenan la campanita y despierto a la realidad. Y me doy cuenta que no estoy en un campamento, que estoy en una prisión, que estoy en un uniforme, que mi nombre es un número, que tengo que hacer fila para bañarme, para comer, pero en realidad los pensamientos y los planes de Dios son más altos que los nuestros. Y él tenía un propósito mayor que involucraba esto. Y ahí entendí que Dios me cambiaba las botas de prisionera a misionera, de víctima a líder. ¿Has vivido experiencias dolorosas que no entiendes por qué te han sucedido a ti? ¿Cómo logramos cambiar nuestra mentalidad de víctima a una mentalidad de victoriosa? Quédate porque el día de hoy vamos a estar hablando precisamente acerca de cómo podemos transformar esa mentalidad de sentirnos víctimas y usarlo para bien, para ser una mujer victoriosa. El día de hoy nos acompaña Marta Socarras, quien nos va a estar compartiendo acerca de su testimonio, su experiencia de vida y toda la sabiduría y lo que ha aprendido a través de los años. Marta, bienvenida a Mujeres Victoriosas. ¡Qué alegría tenerte aquí el día de hoy! Muchas gracias. Es un placer. Soy muy contenta y muy honrada de ser invitada a los estudios de Mujeres Victoriosas. Nosotras tan contentas de tenerte el día de hoy y poder conocer un poquito más acerca de tu testimonio, acerca de tu vida, acerca de cómo podemos cambiar esa mentalidad de víctima, de pobre de mí, todo me sucede a mí y transformarlo en una mujer victoriosa, como se llama este programa. Y bueno, para comenzar, vamos a estar entrando a nuestro primer segmento, que se llama Conociéndonos un poquito más. Donde vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo era la vida de Marta antes de 1999. Antes de ese año, ¿cómo era la vida de Marta? Bueno, felizmente casada, un hogar hermoso, dos hijos, una niña mayor, que fue mi primera experiencia en la maternidad, Michelle, mi segundo hijito Mario, el deseado de mi corazón. Yo anhelaba que mi hija no se quedara con la experiencia de ser hija única, entonces yo anhelaba tener un segundo hijo y llegó ese segundo hijo en 1999. Siempre servidora de Dios, siempre sumergida en las actividades de la iglesia local, de ayudar a mi comunidad, de tener otras personas que yo podía disipularlas, enseñarles la palabra. Siempre ha sido una pasión en mí, entonces eso no había cambiado. Eso me había acompañado desde la adolescencia y ahí simplemente cambió el escenario de ciudad y de, digamos, del ambiente social, pero seguía haciendo lo mismo, ¿no? Y bueno, esposa también, una familia linda, estaba casada con el único novio que tuve y teníamos en ese momento nueve años de matrimonio ya con dos niños y Tirín, en ese momento, a la expectativa y en la incertidumbre de esperar un resultado de un proceso que ya venía viviendo por los últimos tres o cuatro años sin saber cómo iba a concluir. Entonces ese noventa y nueve, en 1999, estaba allí como dependiendo de Dios cada día, cada día en un mayor nivel de mis experiencias de años pasados desde que me convertí y conocí a Jesús como salvador. Cuéntanos, entonces Marta, ¿nace en un hogar cristiano? No, no, fíjate que no. Mi mamá muy piadosa, una mujer creyente, muy dedicada a las cosas de Dios, a la forma y estilo que había conocido. Ok, ok. Como decimos comúnmente en la tradición y de niña, ella me llevó a la iglesia y me inculcó y siempre nos creció en ese temor a Dios, pero en realidad no tuvimos una influencia cristiana, mi influencia vino a través de unos vecinos del barrio. Yo siempre le comparto eso a cuando tengo oportunidad de compartir con grupos pequeños, yo les digo que yo tengo una marcada relación con el Señor Jesús desde mi infancia sin ser, vamos a decir, dentro del marco evangélico. Claro, claro. No, porque estos vecinos que eran unos católicos carismáticos, entregados al Señor al estudio de la palabra, tenían reuniones en su casa y tenían los sábados a las cuatro de la tarde una reunión de niños que se llamaba Infancia Misionera. Y tú ibas a... Y yo iba allí y ahí aprendí mis primeras canciones para alabar a Dios y los primeros textos bíblicos y ahí me apasioné por la palabra y era una niña, así que en realidad ahí empezó mi relación con Cristo, aunque no tenía el llamado, digamos, o la influencia directamente de la iglesia evangélica como tal. Amo que compartas este aspecto porque muchas veces tenemos esta... Paradigma. Sí, o también nos enfocamos mucho en el ministerio de damas, que los varones, que los jóvenes, y es maravilloso, claro, para cada etapa, pero a veces descuidamos el ministerio de niños o estas reuniones y tú no sabes cómo estás impactando el corazoncito de un niño, de una niña que te está viendo, de una vecinita que está viendo cómo vives. Así que tú eres un ejemplo de esa niña que quedó impactada por medio del testimonio de unos vecinos. Sí, ellos me guiaron a enamorarme del Señor. Y cuando mi mamá empezó también por una vecina del barrio, en Cali, Colombia, la invitaba, era la señora que le arreglaba el cabello, era su estilista, y cada vez que ella iba, ella le aprovechaba y la evangelizaba, así muy sutilmente. Y mi mamá, un poco inquieta, un día aceptó una invitación a un grupo de damas. Sí, y ahí es donde mi mamá, wow, se encuentra con esta maravillosa revelación de un Jesús resucitado, de una palabra viva y eficaz, y se enamora de Cristo, pero apasionadamente. Ella sí fue un cambio bien relevante, como digo yo, en 24 horas. Esto es parecido al camino de Maús. En 24 horas, aunque habían caminado con Jesús toda la vida, en realidad ese día les latió y se les encendió el corazón de fuego. Entonces, ya ahí yo era una adolescente, y entonces ahí es como el Señor nos guía, ya a hacer la transición a una comunidad de fe evangélica. Llega el año 1999, y suceden tantas cosas que te transforman, te cambian la vida por completo. Para siempre. ¿Qué sucede exactamente en tu vida en ese año? Bueno, en 1999 nació mi segundo hijo, como te dije, Marito, Mario Andrés, pero le decimos de cariño Marito, y el 14 de diciembre por fin asisto a una corte federal en la ciudad de Miami a recibir el resultado de una investigación que duró cuatro años, que el fiscal y los oficiales encargados del caso, varios oficiales, no sabían cómo concluir, si presentar cargo, si no presentar, si fue intencional o no fue intencional. Y en este espacio de tiempo, yo recuerdo, muy cercana a esa fecha, que yo le pedí al Señor, le dije, Señor, cualquiera que sea la situación que vaya a pasar, que concluya ya, necesito terminar de salir de esto. Y entonces allí, al estar frente a un juez, en una corte federal, recibí la sentencia de ir 20 meses a una prisión federal como consecuencia de una ofensa, como lo llaman en el jergor legal, una ofensa que cometí en una compañía que tenía, que lideraba, que formamos con mi hermano, que luchamos, que fuimos empujando de cero a llegar a establecer, pues digamos, supuestamente un emprendimiento fructífero, con mucho esfuerzo, no fue mágico, pero que por desconocer esas leyes, esas líneas tan finas, en un país completamente distante al nuestro, pues nos cometimos un error de mercadeo que nos llevó a infringir la ley, y eso nos llevó a ser castigados. Vamos a conocer un poquito más de la historia de Marta. Voy a hacer una breve pausa para invitarle a nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Si nos estás viendo por YouTube, yo te invito a que te suscribas, que compartas este testimonio, porque lo que viene más adelante está buenísimo. Va a ayudarte a transformar tu mente, tu mentalidad de víctima a victoriosa. Así que suscríbete a nuestro canal de YouTube y compártelo con alguien más. Vamos a entrar a nuestro siguiente segmento, entrando en confianza. Porque aquí es donde comenzamos a conocer un poquito más a profundidad lo que experimentó Marta. Fuiste encontrada culpable con una sentencia de 20 meses, te enteras que estás embarazada, das a luz a tu bebé estando en la prisión. ¿Cómo fueron esos 20 meses para ti? ¿Cómo es la vida de una mujer encarcelada? Fueron varias etapas dentro de esos 20 meses, ¿no? Yo siempre lo asocio como con el máster de parte de Dios, el doctorado, como digo yo, aunque nunca terminamos de aprender, pero como para darle un título. Al comienzo no tenía ninguna emoción realmente que me hiciera sentir en depresión, en tristeza, sino que cuando yo escuché la sentencia y me di cuenta que Dios no evitó la consecuencia que involucrara prisión, que era como mi fe, ¿no? Era como, bueno, está bien. Ni siquiera fue que me encontraron culpable. Yo acepté la culpabilidad de lo que consideré que fue mi responsabilidad equivocada. El desconocer la ley no te exonera de culpa. Entonces, en ese principio yo dije, bueno, voy a dar la cara en lo que me equivoqué. Aquí estoy. Ahora, en lo que no soy culpable, pelié y patalíe, como se dice, y demostré mi inocencia en la parte que no, que fue percibida equivocadamente. Ahora, cuando me dan la sentencia, entonces yo empiezo a tener pensamientos definitivamente guiados por el Espíritu Santo y sentía, bueno, Dios me necesita en la cárcel. Parece como frívolo de pronto o jocoso, pero eso fue lo que me dio a mí el entusiasmo y lo que Dios permitió para yo organizar mi casa por el tiempo que iba a estar ausente. Hicimos ajustes y arreglos con mi esposo. Mi madre vino desde Colombia, que ya iba y venía de visita. Tenía simplemente una visa de turista y vine a tomar mi lugar como mamá, como mamá, abuela, en la ausencia mía y a dejar todo organizado porque yo dije, bueno, me voy a una misión. Me voy a 20 meses a un tiempo completo. Y en ese espacio, pues yo me preparo para irme como misionera. Hasta el punto que dejo la primera cajita de correo con nuevos testamentos, biblias pequeñas y manual de instrucción bíblica básica preparado para cuando ya yo estuviera allí me lo enviaran por correo para tener material para enseñar. Bien equipada. Tú ibas bien equipada. Bien equipada. Entonces, esa fue la primera, digamos, parte. Ya cuando me hice la entrega voluntaria que me dieron ese privilegio del self-surrender y llego hasta Danbury, Conérico, una prisión de mínima seguridad federal, pues me presento, me admiten, me procesan. Entonces, encuentro el ambiente de Anita y lo veo como igual, fíjate tú lo que es la línea de pensamiento. A los campamentos que yo iba en mi adolescencia, cristianos, para el entrenamiento, para los adiestramientos, para el equipamiento pastoral de liderazgo. Yo era líder de jóvenes, era líder de mujeres. Entonces, iba muy asiduamente. Yo digo, ah, pero esto es un campamento. Sí. Hay mil quinientas mujeres. Hay unidades donde las camitas son en... Sí, sí, sí. Los que llamamos camarote en español, o sea, una cama arriba y otra abajo. Baños lindos, limpios. Mujeres todas limpiecitas, organizadas, con diferentes nacionalidades, que me dieron una bienvenida súper amable, cariñosa. Me ofrecieron el cafecito caliente, la sopita Maruchan, la que se hace en Macro Bay. Y yo dije, ok. Yo empecé a hacer reconocimiento de territorio. Ok, ok. Ok. Entonces, esa fue mi, digamos, la introducción. A la semana, o quizás unos días, ya como que me suenan la campanita, y despierto a la realidad. Y me doy cuenta que no estoy en un campamento. Que no estoy en un campamento. Que estoy en una prisión. Que estoy en un uniforme. Que mi nombre es un número. Que tengo que hacer fila para bañarme, para comer. Que tengo que seguir reglas, no tan drásticas, pero reglas donde ya no puedes manejar tu agenda del día como estaba acostumbrada. Y allí entonces me explotan las emociones, las que no había podido experimentar antes. Como que estaba en una negación, o una resistencia. Y entonces ahí me doy cuenta de que no, que estoy en una prisión. Y entonces hablo con Dios y le expreso mi sentir con una libertad increíble, muy quebrantada. Y le digo al Señor que me haga entender por qué no hizo el milagro. El milagro para mí era que no hubiera tenido que ir a la prisión. Pero en realidad los pensamientos y los planes de Dios son más altos que los nuestros. Y Él tenía un propósito mayor que involucraba esto. Con esto no quiero decir que Dios fue el que me mandó a la cárcel. A la cárcel no me mandó Dios. La cárcel fue la consecuencia de mi ignorancia. Pero Dios no desaprovechó esas circunstancias, que es donde opera la diferencia, donde opera la gracia de Dios. Donde el favor de Dios se manifiesta y se desborda a pesar de las torpezas de nuestra condición de hombres caídos. Donde opera el pecado, donde quizás se nos opaca la vista y no vemos con claridad lo que no estaba correcto, o lo que no era, o lo que no acomodamos, lo gris en color rosa. Entonces allí Dios me consiente, me tolera la pataleta, me entiende porque tenemos un sacerdote que nos entiende, y que opera en ese consuelo a través de su espíritu. Y regresando de mi momento de emoción alborotada, me encuentro a una mujer colombiana que me vio que cogió una Biblia y me hizo una pregunta clave. Me dijo, ¿usted es cristiana? Y yo me quedé mirándola temiendo qué responderle. No por negar mi fe, sino porque no quería exponerme a un juicio. Y si eres cristiana, ¿qué haces aquí? Por eso los cristianos, yo no quería lidiar con eso. Y ella me pregunta, ¿tú eres cristiana? Le digo yo, ¿por qué me pregunta? Como que le contesté con otra pregunta. Y ella me responde lo que cambia completamente la visión mía. Ella me dice, porque yo era un drug dealer en la ciudad de Nueva York. Me dieron una sentencia de cinco años. Pero aquí, en estos cinco años, es que he venido a ser libre. Aquí el Señor Jesús me encontró. Estamos enamoradas de Jesús junto con muchas. Pero estamos clamándole al Señor y esperando que Dios nos mande a una maestra, a una disipuladora, que venga convertida de afuera, que tenga más conocimiento para que nos ayude a crecer, Ella es con hambre de la palabra. Entonces, ella me vio, me vio cogiendo la Biblia y me soltó la pregunta como en la inquietud de, estamos esperando porque Dios nos ha prometido que mandara a alguien. Y yo me quedé mirando a Rubí y le dije, no sé si eres la persona que estás esperando, pero de lo que tengo te doy. Y ahí entendí que Dios me cambiaba las botas de prisionera a misionera. A misionera. De víctima a líder. De empujada con violencia a poder decir, Jehová me ayudó. O sea, para Dios esto no es sorpresa. A Dios nada lo toma por sorpresa. Entonces, allí como que dije, bueno, esto no lo puedo cambiar. Aquí voy a estar 20 meses. Ya esto es lo que hay. Tengo dos opciones. Cómo lo enfrento. Cómo lo vivo. Cómo desarrollo la oportunidad que Dios me está dando. Cómo uso este talento. Lo entierro o lo multiplico. Y sabes que eso es admirable. Admirable estando en tu situación, estando en un momento devastador, en un desierto. Tú pudiste fácilmente, no solamente renegar, quejarte, aún abandonar completamente y decir, Señor, para esto me has llamado. Yo no quiero seguirte. Yo no quiero. Si esto, si esto es servirte, no lo quiero hacer. Pero optaste por tomar la otra ruta. Cómo le haces para mantenerte firme en tu fe, en tu convicción, en tus valores, estando en una prisión. Porque el propósito supera el dolor. El propósito supera la humillación, la equivocación, la caída, la vergüenza. Cuando tú entiendes que el propósito en Dios es mayor que estos elementos, entonces tú puedes sentirte amada, útil, redimida por Cristo. Y entonces allí te das cuenta que hay un grupo de mujeres, 1,500 mujeres, era la población en ese momento completa de Danbury, pero de la facilidad federal. Pero digamos que hispanas, un 50%, y de ese 50%, quizás otro 50% estaban en búsqueda del Señor, de la palabra. Y yo tenía la oportunidad de recibir la bandera de Dios y plantarla allí, o de declinarla. Porque la palabra dice, ¿a quién enviaré? Entonces el profeta dice, eme aquí, envíame a mí. Eso suena muy lindo, eso lo cantamos en las iglesias y lo predicamos. Pero cuando llega la hora de la verdad, cuando es esa oportunidad que el Señor nos da, y creo que todos hemos tenido ese momentum, ese momentum de decir, es ahora donde Dios me está dando el ticket, el pasaje, la credencial para ser yo, la usada, el instrumento, la copita de honra, así sea pequeña, así sea de maderita humilde, o de piedra tallada, pero copa al fin y al cabo, de recibir el depósito de Dios y ser fuente de parte de Dios para otras. Y cuando tú empiezas a ayudar a otras mujeres, tú creces, tú te sientes útil. Cuando tú empiezas a experimentar el gozo de ser útil, cuando del consuelo que tú recibes generas consuelo para otras, tú dices, ahora entiendo cuál es la gracia. ¿No? Sí, sabes que tú dijiste algo tan, que creo que todas nos podemos identificar, ese momento donde le decimos al Señor, eme aquí, envíame a mí. Y muchas veces queremos que nos envíe a los lugares grandes, ¿no? A los estadios, queremos estar detrás del púlpito, queremos estar enfrente de una cámara, detrás de un micrófono en radio. Y ahí, qué lindo, es glamuroso servir al Señor y poder predicar la palabra de Dios. Pero, ¿qué cuando te lleva a esos campos donde nadie quiere ir? Porque nadie se despierta de decir, yo quiero ir a las cárceles, a predicables y ganar almas ahí. Así. Cambia completamente. La perspectiva. Pero, ¿cómo podemos entender el propósito, el propósito de Dios en un lugar así? Bueno, las almas es el propósito mayor de Dios. Entonces, cuando, tú lo acabas de mencionar, en una prisión no hay redes sociales, no hay quien te... No es glamour. No es glamour. Que la gente lea. Ahí estamos vestidas todas iguales. No tenemos maquillaje, fancy, ni perfume, no hay fragancias. Todas somos iguales. Pero el perfume que viene de Dios, ese perfume que Dios nos permite impartir, donde las mujeres me buscaban, yo le contaba a mi hija hace unos días que yo aprendí a degustar el café, fue en la prisión. A mí nunca me gustó el café de niña, jamás ni de adolescente ni nunca. Eso no fue una bebida preferida para mí. Pero a causa de un alma, Amanda, peruana, una señora muy linda, muy elegante y muy sofisticada, me decía, a mí me encanta escucharte, Martita, porque así hablaba, ya partió con el señor. Pero no con todas ellas. Tú me puedes dar, por favor, la clase a mí. Individual. VIP. Entonces, yo le decía, ok, busquemos el ratico, el rinconcito, y yo te voy a tener un cafecito preparadito, no te preocupes. Y verdad, ella, en los recursos que teníamos allí, pues preparaba, batía con la cremita, el agua caliente y todo. Y yo, con tal de complacerla y responder a la disposición de ella y ganarme, edificar a esta mujer, pues yo me tocaba tomarme el cafecito. Yo lo hacía. Tú sabes, yo me esforzaba. Y en esos sorbitos, pues me empezó a gustar el café. Pero el propósito era ganar un alma. Una, bueno, te quiero decir algo. Ahí aprendí lo que el señor nos enseñó, porque el señor multiplicó los panes y los peces en una campaña evangelística donde llenó el River Arena. ¿No? ¡Qué belleza! Donde llenó estadios. Pero también fue al pozo de Jacob por una. ¡Bien! Quiere decir que la formulación del cielo, del reino de los cielos, es multitudes, maravilloso, bienvenido. Luces, cámara, acción. Pero también el anónimo, el que está escondido en un pozo, el que va a la hora donde no quiere que nadie lo encuentre. El que te quiere, quiere tener el encuentro con el señor, pero no ser publicado porque se siente avergonzado, descalificado. Y si somos servidores de Dios, y él nos llama más que eso, nos llama amigos de él. El amigo al que tú le confías asignaciones especiales. Oye, tengo algo para que me atiendas porque es una persona especial, pero es tímida, quiero enviarte. Entonces, cuando decimos no a la invitación que es modesta, de la iglesia pequeñita, la que no califica para atraer quizás a estas servidoras un poco más encumbradas. Entonces, cuando decimos no, no le estamos diciendo no a un evento, estamos yéndole no al que nos ha reclutado para la mies, para la obra. ¿Dónde lo aprendí? En la prisión, por eso te digo que ese fue mi doctorado, porque desde los 16 años haciendo institutos bíblicos, discipulados, liderazgo, entrenamientos especiales. Pero allí, en esos 20 meses, fue la escuela del Espíritu Santo. Y es la mejor escuela. La mejor. Es la mejor escuela. La escuela del Espíritu Santo y el poder entender eso que tú entiendes. El propósito son las almas. Todo esto es, viene, es un agregado. Esa adición lo que Dios nos da y nos permite, pero se trata de las almas. Y cuando te enfocas en esa alma, cuando te enfocas en transformar vidas por medio del evangelio, todo lo demás llega a su tiempo y Dios te posiciona en los lugares donde Él quiere. Sí, así es. Wow. Sales de la prisión, pero me encanta, me encanta que le hicimos énfasis a la labor que hiciste dentro, porque fueron 20 meses en el campo misionero. El campo misionero. El campo misionero en la prisión, donde muchas no estamos dispuestas a ir. Pero a Dios le plació, tú estuviste ahí y en vez de tirarte, renegar, te levantaste y a trabajar. Te pusiste a trabajar en el campo misionero donde Dios te puso. Vamos a nuestro segmento donde son los consejos victoriosos, donde vamos a escuchar de la sabiduría de Marta el día de hoy. Y me gustaría que nos platiques cómo logras cambiar tu mentalidad de víctima a mentalidad de victoriosa, porque hay muchas mujeres que pasan por ciertos divorcios, separación, pérdida de un ser querido, pérdida de un hijo, mujeres que no logran, alcanzan una meta. Algunas que fueron, verdad, parte de abusadas. Hay tantas historias que escuchamos a diario en Mujeres Victoriosas, mensajes que nos envían. Y hay algo que sucede, que sucede una etapa que te deja herida, que te lastima. Pero lamentablemente no sabemos cómo salir de esa etapa y dar ese brinco a decir, ok, voy a llorar, me va a doler, pero ahora cómo salgo de esto y comienzo a caminar y dar pasos de fe y comienzo a caminar en victoria. Tú lo lograste, ¿cómo lo hiciste? Bueno, fíjate que tengo unas notas que escribí para uno de los tantos congresos de mujeres donde Dios me da la oportunidad de ser útil. El destino es más poderoso que los planes. Uno planea y uno sueña. Y los que servimos al Señor, por supuesto, que un auditorio nutrido es el deseo de todo predicador. Eso es algo hermoso. Pero tenemos que ser flexibles a los planes de Dios. Entonces, el plan es más poderoso, el destino es más poderoso que el plan. Entonces, el destino de Dios para mí es en lo que yo tengo que encajar. Entonces, a veces Dios no nos entrega más porque nos queremos quedar en el plan. Y el plan es, ¿por qué me pasó esto? ¿Se me dañó el plan? Esto no estaba en mis planes, Dianita, jamás. Yo no hubiera pensado enfrentar esto. Yo tuve mi tercer hijo en la prisión. Lo di a luz con las manos esposadas. Y hoy estoy viniendo a su graduación de una universidad hermosa aquí en Malibu, California. ¿Tú me entiendes? Yo digo, Señor, tu propósito, el destino sobrepasó el plan. El propósito es la antesala del plan. El propósito. Entonces, el propósito es el que nos permite afinar los pasos. Ser flexibles en cambiar la ruta. En abordar la nueva temporada con una visión fresca, nueva. En afinar nuestros oídos. En preguntar, ¿qué me estás enseñando aquí, Señor? No, no la sabemos todas. El Espíritu Santo es el que nos va guiando. Ahora, fíjate. El propósito nos conduce a nuestro destino. Yo hoy te puedo decir con toda autoridad moral y espiritual que el propósito me ha conducido a mi destino. Porque mi plan era, no sé, haber seguido felizmente casada toda la vida con el hombre que me enamoré de mi adolescencia, que fue mi primer novio, el padre de mis tres hijos, mi compañero de vida. ¿No? Esos años de inmigrantes duros, de romper el hielo de la sociedad americana. Nuestros hijos no. Ustedes ya nacieron aquí. Pero los padres, los que vinimos antes. Pero ese era mi plan. Pero resulta que Dios tenía para mí un destino mayor. Y rompió el plan mío. Lo rompió. Y quizás no lo rompió él. Obviamente hay elementos humanos que rompieron el ideal de Dios. Pero no destruyó el destino. Entonces, el propósito me llevó a mi destino. Entonces, el Señor permitió que yo terminara esa carrera de 20 meses y no de cualquier manera. Que enfrentara un juicio de deportación. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, si a mí me deportan, yo no podré ser quien cría a mis hijos. Y mis hijos son herencia tuya, mi vida. Entonces, mi situación era como un edicto de muerte. Y en lo secreto, yo le dije al Señor, Señor, permíteme en mi destino, incluye el que yo pueda crear a mis hijos. Abre la puerta legal que no existe. Sé tú el juez y el legislador para quedarme en este país y te pagaré con mi vida. Fue mi único intercambio que yo le pude ofrecer al Señor. Yo te pagaré con mi vida. Pero cuando yo le estaba haciendo esta propuesta al Señor, este pacto, yo no entendía que mientras él se ocupaba de mí, en ese momento no lo entendía, simultáneamente se estaba ocupando de multitud de mujeres, como tú lo acabas de mencionar, heridas, desechadas, abandonadas, mamas solas, cabezas de hogar, mujeres con una vida miserable, porque así podía en ese momento yo ser medida en ese instante, abandonada, con tres hijos pequeños, con una orden de deportación, con un récord social que me conectaba con una desconvicta, una convicción criminal. O sea, todo el escenario que tú puedas decir, tienes un destino miserable. Pero yo le dije al Señor, Señor, dame la oportunidad. Más, si me deportan, no importa a dónde vayas, te serviré. Y tú te encargarás de que mis hijos vayan a mí. ¿Cómo lo harás? No sé, Señor. Y Dios abrió la puerta y dice el Señor que Él hace nulo el consejo de los gobernantes, que Él es nuestro legislador, Él legisló en su favor, en sus múltiples misericordias hacia Marta Zocarrás y me permitió recibir en una corte de deportaciones el perdón y el ajuste como residente. Y mi destino superó el dolor, la prueba, la angustia, los días difíciles. No fue fácil después de eso. Sí, sí. Pero cada día, entendiendo que Dios es el que me acompañaba, el que prometió ser mi esposo, el que me dijo, me ocuparé de la paz de tus hijos, te cimentaré en justicia, reconstruirás las ruenas caídas. Dice que Él adornaría las puertas y las ventanas con piedras preciosas, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Entonces, esto marcó como una antesalita, me dejó ver como, ok, Dios me está ofreciendo un destino maravilloso. Yo seré tu marido, tu hacedor. No te sientas avergonzada, tú olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tus viudes no tendrás más memoria. Eso me lo dio cuando casi me muero, cuando mi esposo me abandona. Entonces, en todo este conjunto de cosas, el Señor me empieza a cambiar la línea de pensamiento. Ok, esto es un Dios que yo tenía en mi vida, ubicado en su lugar correcto. Empezó a quebrar paradigmas. Yo pensaba que yo me moría si mi esposo no se arrepentía, no reflexionaba, no volvía. Pues nunca se arrepintió y nunca volvió, pero no me morí. ¿Por qué? Porque mi línea de pensamiento fue transformada y a eso es lo que habla Pablo. Pablo dijo, renovaos vuestro entendimiento. No te conformes con el mundo actual. Eso significa no te conformes con el plan que se echó a perder, si me permites parafrasearlo. No te conformes con lo que pudo haber sido y no fue. No te conformes porque Dios tiene un destino maravilloso que sobrepasa completamente nuestras más grandes expectativas. Gózate en el proceso de ayudar a otras. Yo empecé a gozarme en el proceso de ayudar a otras. Quizás no tenía las manos llenas, pero de lo que Dios me iba dando, yo ayudaba. En todo el espacio de la palabra ayudar, Dios me ha permitido ser cooperadora, facilitadora en términos emocionales, espirituales y por qué no decirlo en algunas oportunidades también en provisión económica. Entonces el Señor empezó a darme un poquito más. El Señor te tomó la palabra. Tú le ofreces, tú le viste tu vida, tú le dijiste yo te sirvo, yo te entrego, permíteme salir, permíteme criar a mis hijos. Él te tomó la palabra y ahora imagínate a cuántas naciones has llegado. Cuántas vidas has impactado por medio de tu testimonio, por la palabra fresca que sale de tu boca, por esa unción que el Señor ha depositado sobre ti, por su gracia que ha derramado sobre tu vida y el día de hoy impactando a tanta mujer victoriosa. A tantas mujeres que hoy son victoriosas, que en un momento no lo fuimos probablemente. Su destino es más grande que su desastre. Cuando usted entienda eso, mujer, tu destino es más grande que tu desastre. Entonces tú te conviertes en una mujer victoriosa. El día a día te va llevando a esa victoria, el día a día, porque la victoria no es un destino final, es un proceso. La victoria no es simplemente llegar a una meta, es el día a día que suma. O sea, la victoria es la acumulación de la intervención divina en nuestras vidas, del día a día, del año al año, de década a década. Eso es ser una mujer victoriosa. No es tener la vida perfecta de la noche a la mañana. No es ser ya tener el gozo cumplido en todas las áreas de mi vida, sino ser victoriosa. Es ir entendiendo el plan de Dios en mi vida, dependencia de Él, líneas de pensamiento frescas, nuevas, alineadas a la palabra. Ser por Él, tener una aventura con el Señor, pero una aventura que no solamente se queda en el ámbito espiritual, en el ámbito eclesiástico y religioso, sino una aventura que se extiende a lo laboral. Empecé a tener éxito laboral. Yo que pensé que nadie me iba a dar trabajo por el récord, resulta que terminé, digamos, a ver, no quiero que suene un poco modesto, pero terminé un día pensando con qué compañía me quedo, porque las dos estaban queriendo tenerme como su asesora en su plataforma de operaciones, y una de ellas en un bufet de abogados en Miami. Yo decía, ah, abogadas que conocen la ley, les interesa que yo, conociendo completamente, mira, perfecto, eso nos gusta más. Eso es lo que necesitamos. Es lo que Dios hace, ¿no? Y yo, ok. Luego, al compartir mi historia, yo no quería contar mi historia, pero la gente me empezó a preguntar, y cada vez que yo hablaba de mi historia, de mi testimonio, de mi historia esta, ¿no? Porque mi historia no es solamente esto, pero digamos, puntualmente, esta porción de mi vida, la gente era ministrada, era levantada en nuevas fuerzas, se inspiraba, mujeres decían, no, hombre, lo que me está pasando a mí no es nada. Entonces yo decía, guau, eso es un cambio de perspectiva. Completamente. Guau, y luego me invitaban a un grupo, a una iglesia, a un grupo de damas, luego ya alguien, un pastor, le habló a otro pastor, otro pastor, otro pastor, otro pastor. Hoy te puedo decir que todas las convenciones cristianas, si se me escapa alguna, es muy probable, pero por la gracia de Dios, las convenciones bautistas, que no son tan flexibles en invitar mujeres no bautistas, me invitan a sus congresos, la iglesia nazarena me adoptó, asambleas de Dios, iglesia de Dios, iglesias pentecostales, iglesias independientes, todas me han dado el honor tan hermoso de ser invitada asidua por los últimos 14 años de mi vida, a sus convenciones de mujeres, pero luego ya no solo de mujeres, ahora los pastores me decían, hija, quédate ministrándonos el domingo, háblale a la iglesia. Entonces, ahora ya no es solo mujeres, ahora la iglesia, los aniversarios de las congregaciones, los eventos, y yo digo, señor, pero esto no empezó así, chica, ser victoriosa empezó cuando yo en una celda le predicaba a una. Y tomaban cafecito. Y tomábamos cafecito juntas, cuando luego salía a la yarda a predicarle al grupo de 30, a otro horario al grupo de 50, al otro horario al grupo de 15, y luego cuando nos encerraban, porque ya se acababa el tiempo de estar afuera y teníamos que estar en la unidad, que igual en la unidad éramos 80 mujeres, por lo menos, no sé, 30 o 40 estaban en mi cubículo, en la cama de mi compañera, arriba, en el piso, en el pasillo, para el estudio antes de la medianoche. O sea que ahí empezó mi caminar en la victoria del destino. Entonces, mi destino es más grande que mi desastre, se lo digo en primera persona. Yo te invito a que tú lo digas en tu vida, que lo declares y que lo creas. Nuestro futuro es más poderoso que el pasado. Nuestro futuro es más poderoso que el pasado. O sea, no importa la hoja amedrantadora, porque van a venir. No hables de esto porque te van a ver con ojos diferentes, te van a juzgar. Es mejor que esto lo mantengas en low profile. A nadie le cuentes que tu hijo nació en la cárcel. Por favor, no me dañes mi prestigio. Pues sabes que esto ha sido corona mi vida. Y mucha gente se avergüenza de su testimonio, se avergüenza de su vida pasada. Y obviamente no decimos, oh, antes de conocer a Cristo, no me voy a jactar. Pero sí, el poder compartir. Hay poder en compartir un testimonio. Hay poder en poder testificar de dónde Dios nos rescató, lo que ha hecho en nuestra vida. Ese es el poder del testimonio. Y hemos sido llamadas a testificar. Y es su mandato. Sí. Es su mandato. La Biblia dice claramente en el Salmo 119 que Dios nos insta a declarar las maravillas de él. También dice que en los últimos tiempos este evangelio será conocido a causa del testimonio. O sea que el testimonio en sí mismo encierra, opera en él una unción especial. Un testimonio nunca deja de ser vigente. No importa los años en que hayas vivido una situación, nunca deja de ser vigente. Para alguien es nuevo. Para alguien es fresco. Para alguien es la respuesta que Dios tiene en su vida puntualmente. Yo venía hablando ahora de camino con mi hija que me está acompañando. Bueno, vinimos todos a la graduación de Daniel. Mi hijo Mario vino de Washington. Mi hija Michelle me acompaña desde la Florida. Y entonces veníamos hablando de esto. Y yo le digo, hija, tú te has dado cuenta que yo no quisiera contar más mi testimonio. No por nada diferente a que Dios me ha dado tanto y han sido tantos temas maravillosos. Que como que yo me deleito escribiendo bosquejos de predicaciones, entrando en la palabra, navegando en tantos temas. En enseñanzas. En enseñanzas. Pero no importa donde yo vaya, los pastores, las hermanas, los líderes, siempre me dicen, no importa lo que hayas traído preparado, creemos que Dios te ha guiado y todo, pero por favor, queremos que incluyas tu testimonio. Y yo a veces les digo, otra vez, otra, mira, here we go again. Sí, otra vez. Y entonces, seis ediciones de libro vendidas. Y yo dije, ya no imprimo más, ya no más. Ya estoy súper tarde para escribir un nuevo libro. Ya debería de tener dos o tres más. Pero bueno, no ha pasado. Y entonces resulta de que hace un par de meses estuve en una conferencia aquí en California y toda la semana me dijeron, ¿cómo así que no trajiste los libros? Todos estamos esperando. Le digo, es que ni tengo. Pero, ¿qué tenés que hacer para que tengas? Y yo, bueno, imprimir otra edición. Ok, te vamos a hacer la preorden, te lo vamos a pagar y te vamos a esperar. Y entonces yo les digo, se demora como 90 días, porque eso es un proceso de la editorial en Colombia, luego venir, los registros aduaneros, no importa, esperamos. Y yo, en serio, yo digo, señor, no me puedo resistir lo que es tan claro y evidente. ¿Quién soy yo para limitar lo que Dios hace? O sea, no puedo estorbar. Y es transformador. No estorbes más, o sea, no estorbes el plan y el propósito de Dios, el propósito es más efectivo que el dilema. Yo duré con un dilema, Dianita, ¿cuento o no comparto? ¿Escribo el libro o no lo escribo? ¿Me van a juzgar? ¿Van a pensar que estoy haciendo una intención diferente a edificar, a contar, a publicar las obras de Dios en mi vida? O sea, el dilema, hasta que Dios tuvo que hablarme, pero mira, así. Y tratar contigo. Que sí, que así, cara a cara, usó a un hombre de Dios increíble, que las preguntas y los dilemas que yo le planteaba al Señor en lo secreto, toda la lista, en el púlpito, el Espíritu Santo le pasó mi hojita, mis dilemas, y lo contrató para que le diga a ella. Y yo estaba en ese servicio, hoy somos conocidos, hoy me identifica este maravilloso pastor, pero en ese momento él no tenía ni idea quién era yo, y yo sabía que Dios me estaba hablando, y yo dije, ok, Señor, tampoco voy a hacer, no voy a entrar en rebeldía, porque eso es resistencia. Claro, claro. Y se retrasa el propósito. Sí, y de una u otra manera, tenemos que testificar, Martita hermosa, ha sido un placer, de verdad que es un deleite conversar contigo. Gracias. Yo sé que el día de hoy tienes varias actividades, te preparas para la graduación de tu hijo, y ahí podemos ver una victoria más, la fidelidad de Dios en tu vida. Queremos agradecer a todas las mujeres victoriosas por haber sintonizado, y por supuesto, quiero que te despidas de las mujeres victoriosas. Dales una palabra que quede en su corazón. Sí, les voy a dar esta nota que tengo escrita. Del corazón de Dios me inspiró para ti en esta tarde, o en este momento donde estás viendo. Sé alguien, sé una mujer que sea capaz de remediarlo todo y que estés preparada para comprender cómo usar la razón, el propósito, la intencionalidad de Dios en tu vida y detén la frivolidad, detén los comentarios, detén los paradigmas y avanza. No te detengas. Una mujer victoriosa empieza con tu decisión ahora, en este mismo momento. Que tu situación, cualquiera que sea, dura, áspera, vergonzosa, que parece que no edifica, no inspira, déjala en las manos de Dios y permite que Él sea el que suelte las consecuencias. El Señor te levanta ahí donde estás y el Señor te inspira para que tengas una nueva historia. Y como digo yo siempre, Él es experto en dar buenos finales a malas historias. Hermoso, hermoso cierre para este episodio. Ha sido un placer nuevamente poder estar contigo el día de hoy. Mujeres victoriosas, ¿qué les pareció este episodio? Te invito a que nos escribas en los comentarios acerca de... Tú ya conocías el testimonio de Martita. Déjanos saber en los comentarios. Y también quiero saber cómo has cambiado tú, tu mentalidad de víctima a victoriosa. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Comparte este episodio de Spotify o Apple Podcasts donde quiera que nos esté sintonizando. Y que Dios te bendiga.